Gracias. Saludamos a Nancy Solano. Ella es síndica de la Municipalidad de Tilarán. A quien le damos la bienvenida aquí en la reunión. Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Muy bien, gracias a Dios y a usted. Bien, gracias. Nancy, bueno, comentar un poco sobre la labor que realizan los síndicos. Entonces, entiendo que ustedes son, digamos, que el enlace principal de la comunidad con sus regidores y de ahí va escalando, digamos, dentro del Consejo Municipal y los gobiernos locales. Pero, digamos, la labor que desarrolla un síndico en una comunidad como Tilarán, ¿cómo la podríamos resumir? Mira, así como en pocas palabras, es la conexión directa de la población con la parte municipal, con la parte de Consejo. Nosotros nos encargamos de estar atentos cuáles son las necesidades de la comunidad, tanto en necesidades sociales como las necesidades económicas. ¿Qué te puedo decir más? Tenemos también a cargo de nosotros cuando están las construcciones en las comunidades, estar atentos para la cuestión de las patentes y los permisos. También estamos pendientes del mantenimiento de la parte vial y algunas afectaciones cuando hay emergencias también en las comunidades. Somos la voz del pueblo. Y, obviamente, eso demanda mucho tiempo. O sea, porque me imagino que ustedes tienen que estar en contacto directo con los vecinos, que le presentan problemas, que no me llegue el agua, que me falló la luz, que el servicio de basura no pasó. O sea, me imagino que hay infinidad de problemas que a ustedes les llegan directamente para que los expongan el Consejo. Correcto. Nosotros normalmente recibimos las denuncias o los llamados de atención o las solicitudes de ayuda de los vecinos, tanto en la parte de recolección de basura, mantenimiento de la parte vial, cuando hay problemas con cordón y caño, construcciones de aceras, ¿qué más te diría? Cuando hay alguna familia que está en necesidad también la parte de también tenemos la parte de las becas escolares que se le ayudan muchos a muchos niños de las de los diferentes distritos del cantón. Entonces, somos ese contacto que la gente tiene para llegar a tocar puerta, explicarnos para nosotros exponérselos a los regidores y a los demás del consejo para que nos puedan buscar soluciones. Además, entiendo que ustedes también tienen que ver un papel fundamental en las juntas de educación. Se hacen las juramentaciones de las juntas de educación de cada una de las escuelas, eso lo hace el presidente del consejo, siempre nos mandan una terna al consejo y ahí se asesora uno de que realmente las personas que están enviando son del distrito donde se envió y que no son personas que están involucradas directamente y laboralmente en la escuela. Entonces, somos esa voz de esas personas que averiguamos, inspeccionamos que lo que están mandando sea lo correcto. Todo esto, doña Nancy, viene a raíz de que digamos se ha cuestionado mucho el papel de los cítricos, de los regidores, que las dietas, que unos ganan mucho, que ganan unas millonadas. Y entonces queríamos conocer primero su opinión al respecto con el tema de las dietas. Bueno, con respecto a lo de la dieta, por lo menos en esta municipalidad, no podría hablar de las demás, pero en esta municipalidad la remuneración económica que nosotros nos dan, por lo menos a mí, en lo personal. Yo soy síndico suplente de Rafa Zamora, como síndico suplente, la compensación, digamos, que nos dan en la dieta es como de seis mil a siete mil y algo de colonia por sesión. Pero siempre hay que tener presente que este trabajo que estamos realizando lo realizamos con todo el amor del mundo, porque estamos donde estamos gracias al apoyo de la gente, de la comunidad. Entonces, tenemos esa parte comunalista, esa parte social donde decimos recibimos una remuneración, pero nos encanta lo que hacemos. Y por ejemplo, en el caso de Tilarán, porque he comentado y he hablado con otras personas de otras comunidades, por ejemplo, me contaban que de Turrialba hay síndicos que tienen que ir desde Chiripó hasta el centro de Turrialba, duran cuatro horas de viaje, con lo cual, digamos, prácticamente pierde un día de trabajo. No, entonces, la remuneración en relación a lo que él pierde no es la millonada que algunos opinan. Entonces, en el caso de Tilarán, digamos, hay casos de ese tipo, que el desplazamiento es mucho, que la distancia es muy larga, que tiene que incurrir en muchos gastos, que, en fin. Los que se trasladan, por ejemplo, los que se trasladan de Arenal a Tilarán, es un tamaño montón de kilómetros, es como cuarenta minutos en carro y si hacen buses más. Los que vienen de Cabeceras, que está llegando a Monteverde. En el caso mío, yo vivo cerca de Tronadora, entonces son ocho kilómetros para llegar a la municipalidad. Son ocho kilómetros ida y vuelta. Para llegar a una sesión de cinco de la tarde, yo salgo cuatro y media de la tarde de mi casa, cuatro y quince. Y la sesión, me imagino que se extiende hasta las nueve, nueve de la noche pasada. Siete, ocho de la noche. Ah, no son tan largas. Ok. Y entonces, ¿usted ve acorde, por ejemplo, el pago de la dieta? Porque también entiendo que tiene que ver mucho con el presupuesto de cada municipalidad. Correcto. ¿Qué te diría? Relativamente, yo digo que en algún momento tienen que estudiar a nivel de gobierno los montos que le están asignando a las municipalidades para que hagan la reestructuración correcta. Y ahí sea donde tomen la decisión para que el monto sea, creo que acorde a las necesidades de cada uno de los síndicos y regidores. Por ahí me comentaba un regidor suplente también que consideraba que era necesario como revisar el código municipal. Sobre todo en el caso, por ejemplo, me mencionaba del que es suplente. Me imagino que es el caso suyo también de suplencia. Que ustedes no tienen voto, pero que igualmente trabajan como cualquier otra, como los propietarios, incluso a veces más. Y que ustedes tienen que llevar las iniciativas y que otro compañero propietario se las avale o se las... Vieras, en el caso mío, aquí en Tilarán, yo trabajo con Rafa Zamora, que es el síndico propietario. Yo no tengo quejas, Rafa y yo trabajamos de la mano. Tan valiosa la opinión de él como la mía, él siempre me ha dado ese espacio. Entonces, siempre vamos juntos a sesión, nunca hemos faltado ni él ni yo. Y todo proyecto es estudiado y analizado antes de llevarlo por las dos partes.